35 años, registró en la balanza un peso de 60 kilos 900 gramos y debutó en el campo profesional en el año 2014. Su récord está invicta en 11 presentaciones, con 6 definiciones antes del límite y la última pelea la hizo el 1 de septiembre de este año, ganando por knockout técnico en la segunda vuelta frente a Luana da Silva en Santos, Brasil. Es la historia de una de las retadoras al título del mundo ligero de la OMB. ¡Arriba Jujuy! ¡Se viene la Pumita! Esta te hace patear la moto. Es la Pumita Carabajal, con Jorge Ocampo en el rincón, oriunda del lugar. Gran porcentaje de knockout. ¡Pumalrín! La presenta la Pantera Ragazza. Se llama Brenda Karen Carabajal, nacida el 23 de febrero de 1991 en San Salvador de Jujuy. Tiene 26 años y registró en el pesaje 60 kilos 800. Debutó en el año 2014 en el campo rentado y su récord. 13 victorias, 9 por la vía del cloroformo, 3 derrotas y un empate. Mientras que la última presentación la hizo el 20 de octubre de este año, ganando por puntos en 10 vueltas, la pelea frente a María Soledad Capriolo en Pálpala. ¡Jujuy! Bocceadoras a escena, presentamos el fondo. Damas y caballeros, a continuación presentaremos la contienda estelar de la noche, en la que se disputa el título mundial ligero, organización mundial de boxeo vacante, en choque programado a la distancia de 10 asaltos, de dos minutos cada uno, por uno de descanso. En el rincón azul, es oriunda de Sao Paulo, Brasil. Y posee un récord profesional de 11 victorias, 6 por knockout. Ninguna derrota y ningún empate. Ella acusó en la báscula. 60 kilos, 900 gramos, 6, 0, 900. Le damos la bienvenida a... ¡Rose! ¡Volante! Y en la esquina roja, es oriunda de la localidad de Palma Sola, en la provincia de Cucuy. Posee un récord FAB de 13 victorias, 9 altos del límite, 3 derrotas y un empate. Repito, en el mensaje oficial, 60 kilos, 800 gramos, 6, 0, 800. Con ustedes, el orgullo jujeño, Brenda Karen Caravacá. El señor Gustavo Tomás, son jueces, el señor Roberto Rilo, el señor Ramón Cerdán y el señor Héctor Miguel. Supervista por la Organización Mundial de Boxeo, el señor Jorge Molina. A la bajar, volante, uno solo, uno solo, uno afuera. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres y los golpes bajos. Choque y a los rincones. Choque. Gustavo Tomás, el árbitro de la pelea, para mí, el mejor árbitro o refri, como usted quiera llamarlo, de la temporada 20-17. Bueno, Tomás, que termine la temporada como corresponde, entonces. Seguro, afuera. Primer round. A boxear. Título del mundo en juego, ligero OMB. Collerita corta para la Argentina. Brenda Caravacá. Eléctrica Rose. Físicamente se las ve, se las puede apreciar en excelentes condiciones, ambas boxeadoras. ¡Uy! Y ahí está el público. Rápida la brasileña para meter esa izquierda. Con la guardia alta, pelea la brasileña. Que salió como apurada, ¿eh? Se cruzan bien. Derecha plena de Brenda. Es peleadora la brasileña, ¿eh? Es buena la propuesta, desde el primer asalto, va a buscar la brasileña, no quiere ser una invitada a la fiesta. Con ímpetu sale la brasileña. El otro día, San Juan, una venezolana, le pegó un susto a una argentina. Sí, después se fue con mucha bronca a casa. La pana de Venezuela. Le quita tiempo para pensar a Brenda la brasileña que está metiendo la derecha a fondo. Qué lindo bombazo de volante, de mano derecha. Me quiero detener en el ojo izquierdo de Brenda Carabajal en el minuto de descanso, por favor. Yo ya he visto un leve hematoma. Es que Rose va al frente, ¿eh? Va el Rose. Va volante, va. Parece imparable en la primera vuelta. Y es efectiva, Martín. ¿De dónde la sacaron? Al rodete izquierda y Carabajal a la lona. Pegaba a fondo, no está bien la argentina. Metió una izquierda letal. La brasileña que es imparable, indomable. Indomable, Rose volante. Vuelta uno. Una caída de la argentina. Espectacular el desenlace de este primer asalto. 10-8 para volante. Desconcertada, desorientada. No ha llegado bien. A la esquina mientras luchamos a campo. No solamente ganó por haberla embestido después de esa mano derecha profunda, perfecta, por dentro, ante la mirada atenta de Marcela Acuña en la primera fila del Rinside. Conmocionada y sorprendida, estimo también. Es como arrancar 1-0 en contra, Perazo. Solamente, no solamente ganó por haber retirado al tapiz, sino también por haber dominado las acciones en el asalto anterior. Y también por su efectividad. Ya estamos en la segunda vuelta. Título del mundo, relata Martín Perazo. Chocaron cabezas otra vez. Ojo, que no se repita. ¿Está bien? Bueno. Coda la cabeza. Vamos. Choca la cabeza, dice el árbitro. Vamos. No me gusta nada la fiereza que tiene la brasileña para buscar el combate contra la Argentina. Y la exactitud, Martín. No solamente es la actitud con la que ataca. La precisión que tiene. Es bravísima. Volante, eh. Ya le digo que es la mejor brasileña que visitó el país. Volante, delantera, eh. Derecha y a la lona Carabajal. Tremenda. Tres. Tremenda. Cuatro. Listo. Pestanea Brenda la fumita Carabajal en el piso. Tiene un corazón caliente para levantarse, pero está turbada hasta ira. Ojo, Tomás. Ojo, Tomás. Pega muy duro la brasileña. Ojo, Tomás. Quedan 50 segundos. Tengo amable. Tengo amable. Al filo de un knockout feo la Argentina, eh. Ya no puede defenderse correctamente. Ni siquiera sube la guardia Carabajal. Al filo de un knockout feo. La tigresa de pie al pie del ring. Sufriendo. Fíjense el gesto de la tigresa. Con la mano en la boca. Que sabe mucho de estar ahí arriba. Estimo que también estará sintiendo y sufriendo la pelea con ella. Cuando recién recibió un cruzado de mano izquierda letal también. No solamente con la derecha, Martín. Dos rounds, dos caídas. Muñeca, la lona por dos. Te tira la brasileña. Se cruza Carabajal. Se acabó el segundo. Es un suplicio la pelea. Diez ocho otra vez. Escuchamos el rincón de Carabajal. Y a Ocapo. Mientras repasamos la maniobra. Ahí el cabezazo. La intervención de Tomás. El bombazo. Y al piso otra vez. Está sufriendo. Le duele la pelea. Qué perfecta la derecha. Y qué olvido de Carabajal de proteger su rostro. 20-16. Estamos en la tercera vuelta. Portais Sports. Arranca. La vuelta tres. Se trenza, se prende en el toma. Y dame la Argentina. Uf. Es clave Tomás. Y lo que sienta. Y aguante la Argentina. Y lo que sabe la brasileña. Está convencida y decidida a ganar y a buscar el combate Martín. Físicamente parece... Físicamente parece... Brava, brava la brasileña. Hay mucho corazón en los puños de Carabajal. Pero en este momento le está faltando claridad y concentración. Pisa como... En el hielo, Brenda Carabajal. Y la brasileña está agrandada. Está confiada. Se levanta Jujuy. Se levanta Jujuy con el corazón en la mano Carabajal. Brenda, Brenda, Brenda. Grita el público. Quedó la brasileña en el aire. Vamos, Pumita. Caminá, le dice la tigresa. Se prende la Puma. Bien, dice la tigresa. Con el corazón en la mano pelea la de Jujuy. Buen zapo izquierda. Tiene que ir por ese camino Martín. La boxea. Frenarla con su mano izquierda. Otra izquierda que llega al destino. Mejoró Brenda. Le quitó riesgo en el cierre de este capítulo. Arriba, Pumita, que se puede. De cualquier manera el asalto es otra vez para la brasileña. 10 por 9. 30. 25 la tarjeta de boxeo de primera. Contra un poco de aire en el cierre de la vuelta. La cámara más. Está quedando. Ahí está la tigresa sufriendo. Ahí está la derecha. Cuando avanzaba y en pleno ataque de Carabajal. La réplica perfecta de la brasileña. que está transitando hasta el momento la noche soñada. Recordemos que nunca había tenido una chance de combatir por un título del mundo. Sí, en peleas de títulos latinos. A quien ya le ganó. Por ejemplo, a María Elena Maderna por knockout. Vamos acá. En Brasil. Vamos. A boxear. Vuelta 4. En la vuelta 1 Carabajal fue al suelo. En la vuelta 2 Carabajal fue al suelo. En la vuelta 3 creció boxísticamente la Argentina. En la 4 veremos. La línea boxística de Carabajal parece superior, pero ¿cuándo llega? La potencia. La potencia de volante. Con esos golpes curvos, netos, plenos. Que ya sintió Carabajal. La rompe. La rompe cada vez que ataca. Llega con el antebrazo. Con todo llega. Y Brenda por dentro. Cruza a derecha Brenda. Ahí está. Doble izquierda de Brenda. Que está peleando con oficio. Que está saliendo de... El problema con boxeo. Llegaron los dos. Brenda por dentro. Volante a fondo. Una mano. Izquierda de Brenda. Se terminó el cuarto. Cuarto. La gente reconoce el corazón de esta chica. Sí, por eso vamos a otorgarle la vuelta a Carabajal. Treinta y nueve para volante. Treinta y cinco para Carabajal. Encontrando un poco de aire. Entendiendo por dónde pasa su boxeo. Y su presencia en el cuadrilátero. Y su presencia en el cuadrilátero. Deberá esperanza en el cuadrilátero. Deberá esperarla, pero no mucho. Apenas tiene intenciones volante de ir hacia adelante. Carabajal. Debe aplicarle el contraataque. Quinta vuelta, perazo. Es el quinto round. Ay, ay, ay. Me duelen a mí. Qué brava que salió. Rose volante. Camine, Brenda. Camine. Rubia la brasileña. La de Sao Paulo. Se dio una derecha plena de Carabajal cuando se venía. La de Brasil. A volante no le importa exponer su humanidad con los golpes rectos. Porque no sabe defenderlos. Ni cubrirse. Pero después de ahí, aguanta el castigo y va igual. Claro, yo creo, estimo, que ya probó la mano de Carabajal. Sí. Y no le dolió. Vamos. A diferencia de lo que pasó con las manos de volante ante la Argentina. Brava, brava. Está la pelea. Somos boxeo de primera. Producción de torneos. La pantalla de Tice Sport. El 30 al anuario. Qué programón. Un año de boxeo. El 30 por la noche. Para esperar el año nuevo. El dominio de Rín es de la brasileña. La efectividad es de la brasileña. Y el ataque es puro también. Gana en todas las aristas. Las fierezas de la brasileña. Brava. Dura. 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 Compenetrada con la victoria. Decidida. Y sabe que de visitante tiene que plantarse. Ahí llegó una derecha de Carabajal contra la campana. Y la brasileña salió vivita y coleando para el rincón. 10 para Volanté. 10 para Volanté. 9. Carabajal. 49. 44. Está complicado. Está difícil para la Argentina. Tras aquellas dos caídas en el primero y en el segundo asalto. Mientras vemos el rincón de la brasileña. Repasamos las maniobras. Ahí cuando lo comentaba. No teme exponer su rostro para después colocar su mano. Porque la doblega en potencia. Abrazo a todos los colegas que están prendidos a la pantalla de Tice Sports siempre. A Roberto Petacci. A Gustavo Nigrelli. Andrés Vázquez. Marcelo González. Jorge Gentile. No los nombres a todos. Bueno, Carlos Irusta. Son todos los que miran las transmisiones. A boxear. Vuelta 6. Qué brava que está Ross. Volante. Con pantalón gris. Cuyera corta para la Argentina. Hablamos de Brenda Carabajal. que ante su público en Jujuy está sufriendo a la brava boxeadora brasileña. A quien le dimos pergaminos de rivales desconocidas. Siente solamente el combate frente a María Elena Maderna. en aquella excursión de Maderna en San Pablo, donde cayó por nocao. Después, me encuentro una pelea frente a María Carina Brito. Si la memoria no me falla, Brito tuvo problemas con haberse traspapelado la documentación para boxear en un combate. No quiero errarle. Pero me parece que una vez utilizaron su licencia. Chocaron cabezas. Abajo Carabajal. Arriba Carabajal. Ya probó el corazón Carabajal. Responde. Es guapa. Ahora tiene que empezar a recobrar el boxeo. Tiene linda línea técnica de Carabajal. Ahora, no creo haberla visto sufrir nunca como hoy. No, no. No, porque... Si bien la Tigresa la doblegó en boxeo, la triplicó... No la castigó tanto. ...que es en este momento físicamente. Está muerta San Pedro. Está muerta. No la va. Ella se fundió. Entonces, trabajado. Vamos. No te deje anticipar. Dame vaselina. Escuchá bien. Vamos a ver. Se le volvió por adentro con una izquierda más. Vamos. No te deje anticipar. Otra vuelta para Volantel. 10 por 9. 59-53. Cuando la pelea se ensucia, allí también saca provecho la brasileña. Séptima vuelta. Quedan cuatro. Pero ya estamos viviendo la segunda mitad de pelea, relata Martín Perazo, boxeo en Tice Sports. Vuelta 6. Para sufrir el combate. Caden vestida a fondo de roce volante. Mete miedo. Calambra. Simbra el rincón argentino. Le dijo el rincón a Brenda como para envalentonarla. Está muerta esa mujer. Está cansada. Bueno, yo muerta no la veo ni cansada tampoco. La veo peligrosa. Puede haber marmado la voluntad de ataque, pero está yendo. Y está entera. Y lo que le llevó lo absorbió. Y cuando puede te da la izquierda en punta. Indomable otra vez. Un primer minuto de round enterito para la brasileña. La gente que trabaja de afuera gritando para que la plumita crezca. Es que tampoco usa sus piernas para bajar. Hay que decirlo. No propone algo diferente que retroceder y esperar a que venga para intentar filtrar algún golpe recto. 30 para el cierre. Muy frontal. Va y va. Está enseguecida con el nocaula brasileño. Tiene sangre en la cara. Zurda abajo. Izquierda arriba. Otra zurda. El chap entra, eh. El chap entra, Puma. Sí, pero el chap entra siempre. Deberá acompañarlo con otros golpes. La superioridad de dominio de Rhin. Es abismal la del volante. 10 por 9. Pero el chap entra. Sí, bueno, a ver. Tiene como los golpes. No, no. El chap entra. No, no. Vamos. Vamos que está muerta. Te aviso. La puede caminar. No puede perder. No puede perder el tap. No te dejes anticipar Fijate que cuando viene uno, dos, viene tu izquierda Esquierra de vuelta atrás Vamos, vamos Sí, Frezequiel Se queme un poquito Nuestro amigo de Olvrish Matu Bermúdez Todos con la jujeña Como la tigresa La cara de Marcela preocupada Hay que escucharla la tigresa, Brenda Hay que escucharla A boxear Vuelta 8 Pienso en Marcela Acuña Este tipo de rival a Acuña le vendría fantástico Por ejemplo, para su boxeo Y para vengar a su amiga Izquierda que quema abajo de la brasileña Trabaja Brenda Puro corazón Viene bamboleando y frontal las manos la brasileña Hasta la cara mete miedo de Rose Tiene gesto de asesina Tiene gesto de asesina de Rose 6 de 11 definiciones Antes del límite Es áspera Le gusta El choque El boxeo corto Le gusta el hierro caliente Y están las dos Ya bajando el ritmo también Octavo capítulo Ahora La Argentina se levantó de dos manos Que Oh, un corazón increíble El de Carabajal Cualquiera se hubiera quedado Y ahí anda dando penea Val quedando cuatro minutos de combate Sigue la Argentina con una derecha Anticipo con otra derecha Con boxeo la Argentina Se las arregla para ir levantando vuelo Sigue en un asalto muy parejo 10 para Carabajal 9 para volante Con la lupa Entendiendo Que este asalto Se lo puede haber llevado Carabajal 78 72 La tarjeta de boxeo de primera Quedan dos vueltas Mucho corazón Y muchas ganas Mucho amor por lo que hace Porque Si uno no ama lo que hace No puede estar sobreviviendo De esta manera Así que Mis Mayores respetos A Brenda Carabajal Perazo La novena Arranca Ya Arranca la vuelta nueve Boxeo de primera En el ring de Jujuy Con que caiga una vez la brasileña Empezamos a tener chance Pero claro Se la anota firme Con gesto ganadora Toma la lena percibiendo desde hace rato a la brasileña La derecha de Roche Arrollador El andar boxístico de Roche Siempre estuvo un combate Carabajal Prendiéndose cuando pudo Prendiéndose cuando pudo Acertando En algunos tramos Pero La equivalencia En cuanto a la Potencia de golpes No ha estado Ha sido ampliamente Favorable A los envíos De La de Brasil Este no gire Este no gire Toma se empieza a trabajar El punto menos de la brasileña Faltan 20 segundos Vaya arriba Le grita el rincón Responde Roche con la derecha Le anticipo Le anticipo Llega el último descanso Cuando suene la campana Señoras y señores Quedan dos minutos Y la Argentina Está de pie 10 para Volanté 9 para Carabajal 88 81 Otro asalto Parejo Pero la derecha De Volanté Marca la diferencia Es la Es la Más eficaz En estos asaltos 88 81 Quedan dos minutos De pelea Título del mundo En juego Vacante Ligero OMB 135 libras Bueno no la dejes En visitar Carajo Vos con la izquierda Cuando volvemos Ves por adentro En el medio Con un gran rincón Carabajal Como es Pocampo Último giro Pedazo Me lo cuenta Me lo cuenta Me lo cuenta En la pelea En la pelea No serlo numérico Con el corazón Seguro Plantándose Ante Una asesina De rin Una brava Izquierda Izquierda Pelea Pelea de boxeo Femenino Puma Ría O ganando Perdiendo Hoy Se ganó El corazón De todo Fusboy Carabajal Volante Peleón Para los 25 años De boxeo De primera 10-9 Para Carabajal En el último salto Con mucho corazón Con mucho amor Por decisión Se lleva la vuelta Intentando Que esa ilusión De un golpe Que la mandara al tapiz Tenga vida 97 para volante 91 para Brenda Carabajal La tarjeta de boxeo De primera Recordemos que se fue A la lona En el primer asalto Carabajal En el segundo round También Y que La mayoría De los combates Dominó ampliamente Volante Que no es Danef No Pero bueno Usted diga Lo que está Abajo de Carabajal Es la Brasile Es el puntaje De la Brasile Cuantas emociones Hoy se recibió De guapa Si totalmente Hoy se recibió De guapa Esta chica Pero cuantas Cuantas Al primer golpe En el asalto inicial Se van Tras esa mano derecha Tremenda Bueno ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? Tengo miedo Miedo de que De que no la gane Volante Tengo miedo De los fallos Ya obviamente Tengo con un susto ¿Quiere que le diga algo? ¿Usted dice que puede haber Un escándalo Deportivo? No sé Bueno yo le digo Abre el paraguas Pero porque yo afuera Le voy a poner título A Los jurados Rilo Miguel Y Cerdán A ver Calificados Saben de reglamento Son argentinos Argentinos Hoy ganó perdiendo Esta chica Es lo que tiene que tener claro Hoy ganó perdiendo Está Ramón Chaparro También en el rincón Todo el equipo de Marcela Que lo sufrió con ella Y lo digo antes del fallo Hoy Le haría mal A Carabajal Ganar esta pelea Totalmente Le haría mal A ella y al boxeo A ver Ramón Tomando la foto El retrato Si Se hace rogar el fallo ¿Dónde está Leguisa? Que me muerdo las uñas Me pone nerviosa Pero eso cuando tardan Con el fallo A ver Vamos Cobra Que no diga Lo mismo que dijo antes Que dio el ganador De De la pelea Después dio la tarjeta Por favor La avisaron Que tiene que leerla bien Vamos Vamos Leguisa Damas y caballeros Fallo De esta contienda Tarjeta Tarjeta del señor Roberto Rilo 93 puntos para Carabajal 95 para Volante Ganadora Volante Arriba por dos Tarjeta del señor Héctor Miguel 94 puntos para Carabajal 94 puntos para Volante Empate Tacha Tacha media doble Miguel Empate Tarjeta del señor Ramón Cerdán 93 puntos para Carabajal 94 para Volante Es ganador Mamá Justo eh Justito Pero justicia deportiva Ganó Rosé Volante La volteó Dos veces a Carabajal Un jurado la vio empatar Dos jurados la vieron ganar Con lo justo Uno por dos Rilo Otro por uno Increíble Cerdán Pero bueno Ganó Ganó la Brasile Y deportivamente Está bien Por más que nos duela Claro que sí Es que nosotros debemos ser Objetivos E imparciales Aunque cuando uno Da una opinión Siempre tiende a ser un poco Subjetivo Porque de eso se trata Pero Pasó lo que tenía que pasar Pide la foto Ahí está Sáquela Cairo Y le digo Lo mejor para cualquiera Es evitar al Rosé Volante Una asesina de ring Carabajal Si yo la veo Le pego el volantazo Pausa Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!